Hola, buenas a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad que esto de estar hablando desde abajo hacia arriba, ideológicamente está bárbaro, la tortícoli que nos vamos a llevar. Bueno, la verdad que se han dicho muchas cosas, se han dicho muchas cosas, intentaremos no repetir, pero sigan un contexto. ¿Por qué esto es contexto? Cuando estos días veíamos las imágenes, esas que degradan la condición humana de cadáveres llevando a las playas del Mediterráneo, y hablamos de la inmoralidad de que un medicamento para curar una enfermedad, porque hay de los otros, pero para curar una enfermedad, cueste en un país mil dólares, en otro país cien dólares, en otro país diez dólares, y en donde cuesta diez dólares, tienen ganancias extraordinarias. Uno se pregunta si es por casualidad o es un repollo, como decía. Y no es así. Hay un hilo conductor cada vez más grueso que une esas realidades. y que tiene que ver con que en dónde se está generando, en qué lugar del mundo y en qué lugar del planeta, digamos, se está generando aquello que hace que un medicamento pueda tener rentabilidades que se rigen exclusivamente por los mismos criterios de los fondos buitre, y esa otra realidad que hace que esos cientos de miles de personas que quieren huir de una situación en donde no pueden siquiera pensar en vivir y que tratan de ir a otra mujer, se han arrojado, a otro mundo mejor, se han arrojado. ¿Quiénes definen estas cosas? Para que estas cosas en el mundo sean así, son cada vez grupos que se pueden juntar en lugares cada vez más chicos. Y si uno ve cuál es el hilo conductor de todos estos quienes deciden esto, detrás de eso, detrás de estas empresas, están los mismos fondos globales de inversión, están los mismos fondos buitre. Por lo tanto, no hay que asombrarse de que la lógica sea exactamente la misma. Es la depredación de la vida. Bueno, ¿qué tendrá que ver esto con lo que estamos hablando hoy? Y prácticamente es el marco, porque cuando nosotros decimos ¿cuál es el modelo médico hegemónico ese que estudiamos con Menéndez? ¿Cuál es ese modelo médico hegemónico? Hoy está cada vez más hegemónico, porque cada vez deciden este modelo que impregna a todos nuestros estudiantes, que impregnan a nuestros profesionales, desde el ideológico y desde el bolsillo. Porque hay que decirlo. Nuestros profesionales hoy, en una enorme cantidad, deciden su conducta terapéutica, por cuánto dinero van a ganar por cada oncológico que den, cada tratamiento, que den, digo oncológico, pero en todos los rubros. Entonces, la verdad que ese es el criterio que impregna a través de todos los medios de comunicación, los congresos, los seminarios, los libros, la bibliografía. Y ante eso, tenemos que parar un pensamiento sanitario que vea la salud como un derecho. Ante ese poder extraordinario, debemos parar y poner de pie a un pensamiento sanitario, que como siempre se dijo, empezó hablando Mario, no por casualidad siempre fue casi marginal. Solo se podía hablar en algunos ámbitos. Porque es una lógica, funciona de una lógica. Entonces, cuando nosotros decimos, y escucho acá, que hay que hacer una reformulación del sistema de salud en la Argentina, estamos absolutamente de acuerdo. Este sistema argentino no da para más. Pero cuidado, en Brasil, el SUS ya está siendo puesto en jaque, porque ya fue alcanzado por los ajustes, pero lo que es peor, por primera vez en la historia, en Brasil, se permitió ahora, con un gobierno nacional y popular, que los capitales privados, o está vedado legalmente, se derogó la ley, puedan entrar a Brasil a ser, como dicen todos los titulares que entran y miran las páginas web, el gran negocio de la salud en Brasil. Eso está sucediendo lamentablemente ahora. Ahora, digamos, para tener una idea de contra quién estamos luchando, no es sencillo. Y si nosotros hoy, en la Argentina, dijéramos, vamos a poner en una única caja de financiamiento todo, terminamos financiando a los privados. Si hoy hiciéramos, por ejemplo, un seguro integrado de salud, hoy terminamos financiando a los privados. Es más, si quisiéramos por ley sacar un sistema integrado nacional de salud como el de IOTA, hoy terminamos financiando a los privados. Porque los prestadores son los privados. Porque esa es la verdadera estructura que nos dejó el neoliberalismo. Ese es el verdadero problema. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en estos meses de gestión? Nosotros hicimos a lo largo y a lo ancho del país decenas de debates. Decenas de debates. Pero donde intentamos salir de la catarsis, del tema puntual, de lo que pasa con la enfermería, lo que pasa con tal cosa, con la anestesia, con el CO, con el neonatólogo, y empezar a poner cuatro ejes que puedan corregir este vicio, este vicio que nos dejaron en los 90. ¿Cuáles son los vicios? Hoy el subsector público de la salud hoy financia a los otros dos subsectores por cantidad de dinero que ustedes ni se imaginan. Hoy los financiamos porque el subsector público de la salud es el sostén del sistema, pero no solamente el sostén desde el punto de vista que atendemos a todo el mundo. Es el sostén porque financiamos a los otros dos. Hoy, en la mitad, decía recién Jorge, en la mitad más, ya estamos casi en 70 municipios de la provincia de Buenos Aires, el único efector que queda es el Estado. Quedan efectores de diagnóstico privado, pero de internación se van. ¿Por qué se van? Porque la lógica del mercado es buscar la rentabilidad. ¿Y quién va a tener una terapia intensiva y alta complejidad en un lugar donde viven 30 a 40 mil habitantes? Se van. Esto que puede ser una debilidad, para mí es una enorme oportunidad. Porque nosotros acabamos, a partir del 1 de septiembre, de cambiar una resolución para que cada persona que entre en ese centro de salud diga su documento, el paciente o persona, sujeto de derechos, ni se entera, pero se dispara un sistema de recupero para el efector público de la salud que lo prestó. Esto es un sistema informático que desarrollamos en conjunto con la superintendencia. ¿De cuánto estamos hablando potencialmente? Entre 25 y 30 mil millones de pesos. Eso es lo que hoy el Estado nacional, provincial y municipal subsidia a los otros dos sectores por prestaciones no cobradas. Les pongo ejemplos. 730 mil partos en el país, 440 mil en el hospital público, 110 mil no tienen obra social, 330 mil tienen obra social. A 10 mil, 15 mil pesos por parto, ahí nomás, ya estamos hablando de 5 o 6 mil millones de pesos. 50 millones de consultas en el país se dan en el centro de primer nivel de atención. Porque esto va a ser no solo para los hospitales, lo estamos poniendo para todos los centros de salud del país. 5 mil millones a un promedio de 100 pesos. Porque además le subimos los aranceles. Porque al Estado se les paga con arancel 5 veces menos y a los premios. Entonces le pusimos aranceles casi iguales que los que se cobran en el sistema privado al prepago. Entonces es la primera herramienta concreta de empezar a recuperar un subsidio que se le está haciendo a los otros dos subsectores. Y estamos recorriendo el país municipio por municipio y tenemos en el Ministerio de Salud de la Nación puesto un equipo que se dedique al recupero de costos para empezar a sacar esta distorsión. Que no es solamente con la obra social. Los prepagos están financiando también. Subsidia. Segundo gran debate. El descreme nos dejó 670 mil millones de pesos que van al sector de los prepagos. graciosamente todos los meses sin necesidad que el sector de las prepagas tenga que ir a pelear por una afiliación le mandamos nuestros compañeros gremialistas le envían 60, 70, 80 mil millones de pesos a los prepagos. Esto quita la posibilidad de tener más recursos de este lado y fortalece financieramente a las prepagas. Que además nos devuelven la broma de que ellos con esos recursos que nosotros les financiamos pueden pagarle dos, tres veces cuatro veces más a los profesionales y nos distorsionan completamente el sistema llevándose nuestros recursos del público con recursos que nosotros les financiamos. como digo nosotros el Estado que se ha empezado a terminar y la otra gran discusión que hay que dar con nuestros compañeros la estamos dando yo me estoy reuniendo con ellos y la verdad que encuentro muchos que me dicen que están de acuerdo y lo hemos hablado con varios diputados a comenzar a discutir una ley que le ponga fin al drenaje del sector público y del sector que debería seguir siendo solidario hacia el sector privado esto es la madre de todas las batallas porque a ver yo les quiero decir una cosa acá todos queremos a la salud como derecho pero si no tenemos recursos para que ese derecho se concretice la verdad son puras ilusiones y los recursos están pero se los estamos poniendo al que está lucrando con la salud al que está haciendo que la salud se reconcentre en las grandes ciudades para dar prestaciones además que no tienen nada que ver con las necesidades básicas porque vos lees la cartilla 610 310 510 todo boludeo está muy bueno todo no tengo nada como si las señoras o los señores se quieren arreglar la cara hacer la estética está todo bárbaro pero no son las necesidades de la salud pública y si ustedes leen esas cartillas ven a dónde se están yendo los dineros para qué lado se están yendo los dineros y se lo estamos financiando nosotros pero encima y eso lo discutimos mucho con Axel su primer posgrado fue de economía de la salud yo no sabía y lo dice siempre Mario además de todo eso esas ganancias super extraordinarias que se están llevando 5 empresas que hoy manejan el 75% del negocio de la salud preparo 5 empresas ni siquiera quedan como dice él en un círculo cero dentro del sistema si no vuelven de alguna manera al sistema son ganancias extraordinarias que encima van a tensionar a lo más retrógrado de la economía al dólar blue operaciones financieras no vayan a pensar que van a ninguna cuestión productiva genuina o productiva que nos vaya a producir digamos mayores desarrollos en cuanto a proyectos productivos mano de obra proyectos científicos investigación no van a lo peor de la economía eso lo dice siempre Rashid lo ejemplifica que tenemos que poner las cajas en donde deben estar hay que volver a poner las mangueras hacia donde deben estar las mangueras deben estar financiando al subsector público y al subsector de las obras sociales que será una discusión que habrá que ver políticamente como será o no el futuro hoy entendemos que forman parte de un patrimonio y políticamente están muy complicados políticamente de cambiar esa realidad pero cuando Liotta largó su sistema nacional integrado de salud el prepago era muy débil y colocar en una única lógica de funcionamiento a estos dos subsectores que todavía no habían desarrollado esta no se habían salido de la concepción solidaria en donde el que más aportaba subsidiaba al que menos aportaba yo por el cuarto cargo de distintas cosas desde que estoy en el ministerio permítanme la digresión cada vez que voy a un lugar vienen los muchachos del gremio y me dicen bueno a ustedes le corresponde su inmedito le corresponde algo y como que me corresponde yo soy UP digo la obra social no no dice pero por el sueldo suyo tengo el carnet con un P no muchachos miren la verdad que hace 20 años que digo esto es más cómodo por teléfono no lo sé ahora la verdad que tenemos que quedarnos con la obra social que hace que mi sueldo que es más alto que el que menos gana ayuda al que menos gana digo no voy a hacer levantar la mano como hiciste vos este y cuando vuelvo a provincia al hospital yoma totalmente digo hay que volver a discutir esto porque a veces uno habla de estas cosas y parece medio como un contador un financiero la verdad la verdad que cuando estás en la gestión te das cuenta que si no hay plata no podés llevar adelante las cosas y eso es así ahora si la plata está y se la están llevando los vivos tenemos que actuar sobre esa realidad nosotros tenemos una realidad tenemos una realidad en donde cada 10 pesos que se invierte en salud se gastan 7 en algo que no le lleva bajo ningún tipo de prestación de ningún tipo al paciente 3 le llevan al paciente eso es lo que hay que trabajar eso es lo que hay que trabajar primera medida que tomamos reformamos una resolución me están queriendo mucho los obras sociales pero que va a permitir potencialmente todos los accidentes del país toda la accidentología que por desgracia es una epidemia cada vez más grande se atiende en el hospital público en agudo las primeras 48 horas y gran parte después se queda en el hospital y lo tenemos que agarrar a todos en la rehabilitación porque lo que está en el negocio la rehabilitación no resulta en el negocio entonces termina ayer me llamaba una persona que tenía su inmedical y que la hija no le quieren hacer una segunda cirugía cerebral aduciendo siempre siempre lo que hacen ellos digamos tratar de yo todos los días firmo expedientes obligando a que paguen lo que no quieren pagar de todos los días fertilización asistida no quieren pagar ya tienen un ejercicio no pagando saben que ganan tiempo y algunos en el camino bueno que estamos haciendo para ir corrigiendo estos estos vicios del sistema la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es fortalecer al subsector público de la salud en su en su capacidad prestadora si nosotros no tenemos más capacidad de prestar desde lo público sí o sí vamos a tener que financiar al prestador privado entonces estamos trabajando proyecto de ley que hemos presentado la semana pasada en el Congreso de la Nación para fortalecer el primer nivel de atención del Estado porque el primer nivel de atención existe en el Estado el primer nivel de atención en los otros sectores curativos super especializados individualistas rentísticos no les interesa les interesa el negocio de recibir muchos enfermos no de prevenir nada entonces en el primer nivel de atención el primer nivel de atención existe en el público y nada más que en el público por más que están obligadas las obras sociales a desarrollar claro a desarrollar están obligadas a desarrollar acciones de atención de la estrategia de atención primaria de la salud sin embargo lo hacen poco y nada nuestra principal la principal ley que hemos presentado en estos tiempos creemos que cambiaría el formato del sistema de salud argentina es poner 6.000 equipos básicos de atención básicos no porque sean elementales básicos porque es la base para reconstruir el resto básicos que le devuelvan además la posibilidad de tener gobernanza sobre el sistema porque la otra broma que nos dejaron en los 90 fue como se decía por ahí que le arrojaron la nación a las provincias sin planificación y sin presupuesto 70 y pico de hospitales y muchas provincias hicieron lo mismo con el primer nivel de atención háganse cargo para que le cerraran los números en el mejor concepto neoliberal háganse cargo les dije entonces tener la gobernanza hoy de un sistema de primer nivel de atención en donde cada secretario de salud se cambia con la velocidad de la replicación viral no conociste a uno que cambió 10 veces del otro donde que si es radical es peronista es vecinalista que no te da bola con esto que la verdad es complicado y los programas verticales que como se dijo de acá como se dijo acá tuvieron este venido con un financiamiento internacional con esta cosa focalizada lo que agregaron fue más fragmentación porque además venían por 3 años y se iba y se hacían cargo venían por 3 años con el materno infantil y después se iban y el municipio que se haga cargo y la verdad que además en un momento nos quedábamos con que en un centro de salud había profesionales técnicos enfermeros que trabajaban con 7 planes diferentes distintos distintos regímenes laborales distintos regímenes de precarización unos otros que tenían toda la certeza se gobiernan un lugar donde el personal que está ahí tiene que hacer lo mismo y uno tiene 40 o 10 vacaciones el otro no tiene uno cobra 3 veces más el otro no tiene es imposible entonces estos equipos esta ley viene a instalar a 6.000 equipos básicos de primer nivel de atención con salarios buenos y con una serie de incentivos que pongan en su lugar donde tiene que estar el primer nivel de atención que lo declamamos en todos los foros internacionales como la principal estrategia pero que son los últimos orejones del tarro en todo incluso en la cultura de todos nuestros colegas el médico que está o el trabajador de la salud psicólogo quien sea que está en un primer nivel de atención es de cuarta castigada la ley exige jerarquización participación en todos los foros no solamente un tema económico que a través ahora de ciber salud porque tenemos la posibilidad ahora tengan un sistema de capacitación permanente que puedan rotar por los centros de salud para no perder el vínculo por los centros de segundo y tercer nivel cada tanto y viceversa los que están acá los neurocirujanos que están acá también deben cuando vayan a entender a entender algo de la alta complejidad el neurocirujano no maneja alta complejidad la alta complejidad está en el barrio donde está la complejidad social donde se vive donde los equipos dan cuenta de la violencia de género de los problemas de adicción de los problemas de las enfermedades crónicas en donde recorren los barrios porque déjenme decirle yo no sé cómo andamos en tiempo que el sistema sanitario que el modelo que nosotros con el que nosotros aprendimos y que por suerte ahora en la matanza y en la universidad que venimos de ya poner en marcha prontito va a estar pero que sigue el mismo modelo y además tiene un médico generalista como decano a nosotros que nos enseñaron cuando estudiábamos a nosotros nos enseñaban cómo se diagnosticaba y se trataba órganos y tejidos enfermedades que ocurrían en órganos y tejidos que por esas circunstancias de la vida formaban parte de un ente al cual denominamos pacientes pacientes porque hay que tener mucha paciencia y esperarnos a nosotros de lo yo recuerdo de lo de lo social una materia que habían puesto por ahí no obligatoria por supuesto de dos meses en donde una pobre mujer se desvivía para tratar de enseñarnos algo de carrillo de lo psico recuerdo una molesta materia de psiquiatría en el hospital yo estoy en Rosario en el hospital centenario que por supuesto totalmente segregado tenía lo que era enfrente muy separado de todo el hospital y es gracioso porque cuando yo fui a rendir el examen final el profesor me dijo tiene 15 minutos para hacerle el diagnóstico y puso un paciente ahí adelante bueno pasaba la hora el tipo no me acuerdo que yo por lejos yo decía que diagnóstico lo voy a hacer llegado faltando unos 3 minutos el tipo dice no pero yo digo todo eso porque hablo con el sol acá tenemos la idea de lira antes por esas cosas tiempo después yo recordaba que muchas veces nosotros íbamos a rendir los exámenes de clínica quirúrgica clínica médica y el paciente cuando no estaba el profesor decía no le diga eso dígale que yo tengo esto porque los 266 alumnos que pasaron antes ya me dijeron yo era un experto el paciente yo creo que el loco del psiquiátrico esperó los 12 minutos para hacerme sufrir un poco y después dijo le voy a dar las papas para que pueda para que pueda probar este pobre pibe y eso fue todo lo que me llevé de los 5 gracias a Dios la vida me cruzó con alguien que se llamaba Floreal Ferrara para poder entender algo de que se trataba mi historia por suerte la matanza eso desde la experiencia que hay que defender hay enemigos ahí también ahora nosotros vamos a tener que pelear fuertemente por sostener esto porque los muchachos del otro lado como yo le decía antes tienen mucho mucho poder mucho poder de fuego bueno hemos presentado este proyecto de ley tenemos muchas expectativas que se cumplan esto vendría a aportar más al fortalecimiento del subsector público primero recuperando recursos con la medida que le dije anteriormente y segunda cosa poniéndole 24.000 trabajadores de la salud con un equipo que incluya promotor promotor de salud promotor de salud que no debe ser no debe estar del lado de la salita debe estar del lado de la gente cuando lo pusiste del lado de la salita en 10 minutos te lo convirtieron en administrativo conservador de mate el médico Felipe López tiene que estar para interpelarnos para hacernos que no nos encerremos en la sala como hacíamos con Floreal salir a los barrios salir a conocer la realidad y yo les puedo asegurar que sin computadoras sin nada de lo que tenemos hoy no se nos escapaba una sola embarazada porque teníamos a todas las viejas digo viejas porque 99% de la participación de estas cosas son las mujeres los hombres no se juntan para estas cosas los juntamos para armar los campeonatos de fútbol para hacer marcación de la sala porque por una cuestión todas las mujeres también trabajaban pero ahí juntamos las mujeres además les está a decir que además fueron las que sostuvieron la crisis en 2001-2002 el hombre en su condición de macho proveedor se perdió no sabía qué hacer no tenía laburo encima se deprimió y se transformó en una carga para la mujer y empezaría a buscar laburo pero era entrar a todos los domicilios y encontrar la misma situación los de clase media el bancario y la mujer que salía a sostener y en los barrios lo mismo digo esto lo hacíamos con el barrio organizado esto lo hacíamos con la iglesia lo hacíamos con el club de barrio lo hacíamos con la escuela con la escuela que no era che se vacunaron los pibes no pero entraban igual porque igual lo tenés que anotar no decímelo que no se vacunó y la maestra venía mira esto era así esto era esto era Ferrara no se nos escapaba uno era la organización del barrio con un consejo de salud en el cual venían a la asamblea 300 o 400 personas para decidir cosas importantes y a veces cosas triviales pero ahí se definían las políticas que hacíamos bueno eso es lo que hay que reconstruir y por eso esta política de poner fortalecer el Estado y fortalecer el primer nivel de atención el tercer gran tema que nosotros tenemos para ir corrigiendo todos estos vicios no porque estén todos los problemas consideramos que son los centrales es la problemática que hablaba Mario de la formación de los recursos en salud pregrado grado posgrado y acá tenemos mucho para hablar desde el pregrado para empezar a ver esas vocaciones desde el grado para empezar a hacer de la formación una cosa que tenga mucho más integralidad pero además yo le digo a veces por lo menos por lo menos formemos personas que les quede un cachito de algún grado de humanismo no estoy pidiendo ya demasiado hoy lamentablemente la impregnación que tenemos del modelo dominante es un signo que son la cabeza los chicos en las encuestas que hacemos marcan el tema de la salida laboral y la plata que van a hacer está muy fuertemente presente muy fuertemente presente desde el vamos desde que entraron entonces hay que trabajar por eso en el consejo federal de salud pusimos a discutir a todos los decanos de la facultad de salud pública y por eso pronto vamos a estar largando la escuela nacional de gobierno de salud del ministerio de salud de la nación esta escuela va a tener la votación al margen va a tener reconocimiento del INAP pero además va a estar articulando los distintos posgrados de salud pública de todo el país de los buenos y de los malos porque tenemos que dar el debate tenemos que dar el debate nosotros nosotros tenemos una verdad que realmente se ha demostrado en la práctica entonces no tenemos que andar eludiendo el debate nosotros tenemos que dar el debate en todas las formas con las universidades tradicionales también también hay que dar el debate que dar el debate que dar el debate en la práctica que dar el debate